Aunque te sientas tan sola y castigada Por tu olvido cada vez más fuerte Aunque te parezca tan abandonada Porque nadie te quiere y te divierte Más que estés tan sola y olvidada Y entre tanta soledad y mi mala suerte Yo te brindo mi mano enamorada Vivirás para donarte y comprenderte No llores mal Como te aflita el corazón Porque ya tienes quien te quiera Y quien te dé mucho amor Aunque te sientas tan sola y castigada Por un olvido cada vez más fuerte Aunque te parezca que estás enamorada Porque nadie te quiere y te divierte Más que estés tan sola y olvidada Y entre tanta soledad y tu mala suerte Yo te brindo mi mano enamorada Vivirás para adorarte y comprenderte No llores mal No te aflita el corazón Porque ya tienes quien te quiera Y quien te dé mucho amor Y airline la lila Y cliente Y cliente Y cliente Y cliente ¡Gracias!